Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El viernes 31 de julio, a partir de las 20 horas, se llevó a cabo el acto de inauguración de la sede del Barrio Belgrano. Estuvimos presentes y te dejamos las palabras del Intendente Municipal, Aníbal Rapalini. Muy buenas noches a todos, a los vecinos del Barrio Belgrano y a los que no lo son. Yo realmente, bueno, satisfecho y contento que realmente cuando, hace tiempo, ya venían soñando y pensando en esta sede. Y era ambiciosa, ¿no? Porque bueno, ya la están viendo que realmente es algo que es muy lindo y que lo vamos a disfrutar todos los vecinos de Maipú. Y realmente, como decía, el tema de haber trabajado el barrio, haber trabajado los vecinos, y por ahí sabemos, no vamos a nombrar algunos porque me voy a olvidar de otros, de que algunos vecinos venían de otros barrios a ayudar y acompañar. Bueno, fíjense lo que se puede lograr, ¿no? El trabajo en conjunto con la sociedad, con la municipalidad, con la escuela profesional, que también ayudó con el tema del techo, también la municipalidad hizo su aporte. Y eso es lo importante que cuando hay un grupo de personas, o en este caso que encabeza Camienta y toda la comisión, y que antes estuvo Beatriz también, que cuando allá iban a hablar a la municipalidad, a ver cómo encaraban este gran proyecto que hacía tiempo que estaba postergado. Y bueno, se juntaron y fueron trabajando, fueron buscando con los gringos, y con las diferentes alternativas que encontraban en el camino para conseguir fondos. Y esto es lo importante, que hoy ese sueño se ve reflejado en los hechos concretos, y no es cuento. Por eso digo que, como dijo Lulú, y también ya lo han dicho otros adores, Beatriz hoy ya tuvo mucho que ver con esto, bueno, también Cacuy, bueno, todo, no me quiero, porque muchos fueron a hablar en su momento al despacho para seguir avanzando la obra, seguir trabajando, seguir, bueno, para que hoy en el 2015 se haya llegado al final de la terminación de la obra. Pero como dijo Camienta, ahora viene, bueno, esto hay que saberlo manejar, hay que llevarlo a que realmente se le dé una buena utilización del barrio. Y bueno, yo agradecerle a todos los vecinos que se acercaron, y fundamentalmente a los vecinos que pusieron su granito de arena. Cada uno de los que participaron aportaron su granito de arena a través del conocimiento, del acompañamiento, del parrillero, bueno, cada uno aportó lo que tenía a su alcance. Y realmente, bueno, creo que tenemos que disfrutarla, y que bueno es que, más allá que, como decía, que Beatriz no esté, y que hoy esté la familia, y que hoy el sueño se haya realizado. Muchas gracias, y buenas noches a todos, y a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Maipú, te quiero limpio, por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13, y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. La Escuela de Arte Manuel Belgrano ofrece a la comunidad maipuense distintas propuestas culturales a través de los talleres que se vienen desarrollando desde principios de año en la institución. Entre la variedad de ofertas se encuentra el taller de dibujo y pintura a cargo de la profesora Silvia D'Artazau. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia D'Artazau. Yo soy profesora de artes plásticas. Y vengo aquí a Maipú hace 6 años, a la Escuela Manuel Belgrano, que depende de la municipalidad y cultura. Soy profesora de dibujo y pintura. Y es un taller orientado a la expresión en estas dos disciplinas, que son las troncales. Igual no quita que se experimenta con otras formas de expresión, pero digamos, es dibujo y pintura. Hoy, en forma en particular, están trabajando carga matérica, que son pastas trabajadas con espátula. Y dentro de... Verán que las imágenes son totalmente distintas, porque este taller yo aspiro a que cada una respete su libre expresión. La técnica siempre tiene que estar superditada a lo que se tiene ganas de decir y no como técnica en sí misma. Si no, no tendría sentido en sí misma una técnica. Si no hay una imagen que corresponde a la persona, sería algo técnico. Y no es la idea de este taller. Por eso, esto a veces se complica, porque no es fácil el camino a recorrer de la propia imagen. Es más fácil copiar, es más fácil copiar, pero no es por ahí lo que llena tanto el alma. Esa es la idea principal de este taller, que lo coordino así. Y bueno, para mí yo vengo de Mar del Plata, es un gusto estar acá, ya hace seis años que estoy. Y bueno, le debo este privilegio a la gente que me elige, que dependo de la municipalidad, y por supuesto de mis alumnas. O sea, yo no estaría acá si no estuvieran ellas. Y me llenan ahora, todos los años es como que hay otros desafíos, gente que ingresa, gente que sigue, que empezó desde hace seis años y otras que se incorporan nuevas. Y bueno, es muy grato trabajar en este espacio. Porque se lo debo a ellas. Son excelentes. Son primero muy buenas personas, que es lo más grato, y después están muy comprometidas con su trabajo, porque es un trabajo, pintar es un trabajo. Y a veces la pasan mejor, a veces sufren un poco, porque les cuesta, pero le ponen muchas garras y muchas ganas. Y eso es lo que a mí me llena la vida. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Y eso es lo que a mí me llena la vida. Y eso es lo que me llena la vida. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Luego del receso invernal, se retomaron las actividades habituales en el Jardín Maternal Estrellitas. En el Jardín Maternal Estrellita, los niños reciben atención personalizada de docentes especializadas en contacto permanente y directo con cada uno. Aquí Micaela Armida, una de las docentes, nos brinda más detalles. La función del Jardín Maternal es complementar y ampliar la función que solo la madre puede realizar. Nosotros la acompañamos en el crecimiento de sus pequeños en los tres primeros años de vida. Bueno, recibimos los nenes a partir de los 45 días de vida hasta el día previo al ingreso al Jardín de Infantes. La docente lo hace acompañando al nene desde que ingresa al jardín hasta que egresa. Quiere decir que vamos pasando de salitas, pero siempre acompañado por la misma docente. Bueno, en este momento la capacidad del jardín es para 65 pequeños. Tenemos la primera sala de lactantes, que es de 45 días a un año. Tenemos dos segundas salas que son de deambuladores, que es de uno a dos. Y la última sala, que es la de mayor capacidad de nenes, que es de dos a tres años. Tenemos una docente a cargo por grupo y una ayudante de sala. Y a su vez, en la cocina tenemos la cocinera y la ayudante de cocina. Y dos personas en ordenanza que mantienen la higiene del jardín. El jardín cuenta con una profesora de expresión corporal, que es Agustina Benítez. Bueno, en este momento está de licencia, pero si no, su función es dos veces a la semana. Tiene actividades en las diferentes salas, en el desarrollo de la motricidad gruesa. Todo basado en música. Nada, los nenes se enganchan mucho con ella, aparte, acompañada de elementos, como telas, pelotas, aros. Asimismo, nosotros en el resto de la semana complementamos esa actividad también con diferentes elementos. Inclusive, como en este momento, por ejemplo, no podemos estar en el espacio verde porque, nada, el pasto está mojado. Por ejemplo, entramos en la salita en la medida de lo posible, toboganes, las calecitas y diferentes elementos que contamos, como cilindros, rampas. Mira, el jardín mantiene la inscripción abierta durante todo el año. Hay salas que se van produciendo vacantes. Por lo pronto, los nenes que ya están en lista inscripto van entrando en la medida que se les va dando de baja a otros nenes que han dejado de concurrir. Ya sea por razones de que se han mudado, por razones de que simplemente la familia decidió no mandarlo más. O también con el tema que contamos ahora, que Maipú cuenta con dos jardines donde admiten nenes de dos a tres años. Entonces, por ahí, bueno, hace poco contamos con la apertura del jardín, acá cerca del jardín. Entonces, por ahí la familia han decidido también llevarlos a otra institución. Pero en CIL, la inscripción está abierta todo el año. El jardín cuenta con el comedor aquí mismo situado. Tenemos una nutricionista que nos da la dieta, tanto de invierno como de verano. Tenemos una cocinera y un ayudante de sala. Sí, agregarte que el egreso del jardín se produce en el mes de febrero, previo al ingreso al jardín de infantes. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.